Henry Cooper le dio el empate a Puerto Golfito en el partido de ida de la semifinal de la liga de ascenso que se disputó en el polideportivo de río claro antes que a su seña este domingo el marcador se abrió a los 28 minutos por medio de edgar chacón y comenzando la segunda parte el excelantero de limón fútbol club puso la igualdad en la cuenta con este panorama todo se va a definir en el partido de vuelta que se va a jugar en el estadio nicolás maciz en escazú ya golfito logró una clasificación como visitante en los cuartos de final cuando dejó por fuera a rosario de naranjo en la cancha del equipo local el ganador de esta serie se enfrentará al triunfador entre sporting y garabito y